A poco menos de ocho meses de que concluía la administración estatal encabezada por el gobernador michoacano Salvador Jara Guerrero, se efectuó un relevo más dentro de su gabinete. Miguel Ángel López Miranda, quien se desempeñaba como secretario técnico en el despacho del mandatario estatal, suplió en el cargo a José Carlos Pueblita, quien asumió el encargo como secretario de finanzas el pasado 30 de junio. Miguel López es el quinto funcionario que toma las riendas de las finanzas michoacanas del 2011 a la fecha, dependencia que enfrenta una de las más serias crisis de su historia.